Piense que me desprecias porque no tengo dinero Sabiendo que te quiero con todo el corazón Sigue con ese hombre que te ofrece riqueza Te marchas y me dejas huyendo de mi amor Sigue con ese hombre que te ofrece riqueza Te marchas y me dejas huyendo de mi amor Te juro que me lanzo a dar con el verdugo Te sigo hasta que venga tu perfida traición Si algún día la justicia me lleva a la prisión Con todo gusto pago la que me traicionó Si algún día la justicia me lleva a la prisión Con todo gusto pago la que me traicionó Te juro que me lanzo a dar con el verdugo Te sigo hasta que venga tu perfida traición Si algún día la justicia me lleva a la prisión Con todo gusto pago la que me traicionó Si algún día la justicia me lleva a la prisión Con todo gusto pago la que me traicionó Con todo gusto pago la que me traicionó Si algún día la justicia me lleva a la prisión Con todo gusto pago la que me traicionó Con todo gusto pago la que me traicionó